La nueva serie de la fiesta de las salchichas acaba de revelar su fecha de estreno, por lo que en el video de hoy les voy a decir todo eso y más, comencemos. Que esta serie como saben es para Amazon Prime Video, que se llama Sausage Party Foodopia, o la fiesta de las salchichas Comidatopía. Que como saben, esta serie al igual que la película va a ser para adultos, muchas personas con la primer película se equivocaron y pensaban que eran para niños, pero no, esta película y esta serie no son para niños, entonces no se la vayas a poner a un niño esta serie, la verdad. Pero bueno, su fecha de estreno es el 11 de julio de este año 2024, por lo que quedan dos meses para su estreno y van a sacar toda la temporada el mismo día, no va a ser como esas series que sacan un capítulo por semana, no, aquí toda la temporada va a salir el mismo día. Que algo raro, pero bueno, de esta serie es que la mayoría de sus actores de voz van a regresar para la serie, y es que normalmente cuando es una película a una serie animada, normalmente los actores no regresan, pero aquí sí. Y esta serie al igual que la película, está siendo producida por Seth Rogen, que últimamente Seth Rogen ha hecho pura joya, y de hecho muchas de ellas para Amazon Prime Video, The Voice Invencible, y aparte hizo Tortugas Ninja el Caos Mutante para cines. Entonces últimamente Seth Rogen está en una rachita, pero aún así no me gustó mucho la película, porque como ya dije en mi primer video de esta serie, es muy grotesca por ser grotesca, no la hicieron con algún propósito, sino simplemente es muy grotesca y no me dio mucha risa la primer película, la verdad. Pero aún así voy a calar esta serie a ver qué tal está, si mejoraron la calidad, porque confío en Seth Rogen, pero como otra vez dije, esta serie no es para niños, si eres un niño no la veas, si eres un adulto no se la vayas a poner a un niño. Pero pues bueno chicos, yo les voy a seguir cubriendo todo sobre esta serie y sobre las producciones de Seth Rogen y Sonic, que se ve que esta serie va a tener la misma calidad que la película en cuanto a animación. Por lo que los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan nada de eso, y digan en los comentarios, si ustedes vieron la primer película y les gustó, y esperan esta secuela en forma de serie, y la van a ver. Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, si pueden ser miembros del canal, me planifican con eso, en la descripción están mis redes sociales, espero que me sigan, adiós.